Y recibamos este domingo, hermano, al momento casi de las tres de la tarde, con la petición de la misericordia a nuestro Señor, el Padre Creador de todo lo hecho. Pues tenemos la intención de que en este primer domingo de mes, ofrecer todo nuestro trabajo, llevar a cabo el agradecimiento a través de la Sagrada Eucaristía, de aquellos que se puedan acercar con el respeto debido, sabiendo que no hay pecado que impida al Señor estar cerca. Pues Él es misericordioso, pero en nosotros está que también ese pecado recurrente que de repente hace uno otra vez y no para, pues dejemos de hacerlo. Y que si no estás en la gracia de poder comulgar, no lo hagas. Pues toda vez en cada momento que lo haces, pagas una condenación tarde que temprano. Comulgar estando en pecado capital, querido hermano, no debes de hacerlo. Pues en lugar de te aliviarte, te condena. Yo quisiera expresar con ese amor que tenemos hacia el Padre, pedirle su misericordia, pero hacer conciencia a nosotros plena de que si mi trabajo es un poquito complicado para efectos de ser parte de la conducta normal de trabajo que nos lleva de repente a hacer cosas que conlleven a un engaño, pues mejor dejar el trabajo, querido hermano, y trabajar de manera onerosa, bien, sencilla, sensible. Y por consecuencia, aquellos que, por ejemplo, tenemos trabajo y que tenemos que dar un servicio, pues darlos de manera honesta, lo mejor posible, donde no tengamos nosotros por negligencia tener que dejar un trabajo que aprovechamos como bendición, dejarlo en una serie de problemas que nos pudieran causar. Incluso, pues no solamente el problema en la economía de la salvación, sino incluso a una condenación plena. Pues con esa alegría, hoy en este Domingo de la Familia, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ilumine a través de ese divino Espíritu que una vez que tú te consagras a Él, el divino Espíritu está siempre contigo para hacerte entender las cosas que a lo mejor no alcanzamos a comprender. Nos cuesta trabajo, de verdad, entender algunas cosas en la Sagrada Escritura. Con esa intención, he hecho una pausa. Pues es necesario, querido hermano, darnos cuenta que hemos soltado de gozo al brincar de la Navidad. Inmediatamente pareciera que el tiempo no pasa, pero ya estábamos a los ocho días en Año Nuevo, ¿no? Y de verdad, procurar avanzar en el tema de lo que es nuestra santidad nos va costando un poquito de trabajo, pero las tentaciones son muchas. Y trabajar en ello sería nuestro deber, pedirle al Señor. Pues lo que nos interesaría en su momento sería no tener el gozo nada más de decir en la cena o en el encuentro, pues te saludé, te vi, sino hacer una conversión constante y una planeación de una fraternidad con aquellos que puedo seguir compartiendo momentos de convivencia, y por qué no decirlo, de Santo Rosario. Mira, estás en una página que definitivamente es católica. Y querer empatar la realidad con lo religioso es una necesidad, querido hermano. Por siempre te voy a invitar a que te compenetres en esas imágenes que de repente ponemos, pues para darnos cuenta que el Señor, todo lo que está escrito se ha vivido, todo está hecho. Incluso el pasaje de hoy, que no me quiero detener ni en la primera ni en la segunda lectura. Pues quisiera yo abarcar esa lectura del Santo Evangelio donde nos va a hacer ver, por un lado, la intención de unos reyes magos que nosotros conocemos como reyes y magos, pero mira, yo no quiero entrar en la discordancia de que si no eran reyes, que si eran magos, que si tenían esto, que nada, nada de eso. Entonces, queremos entender nosotros que como parte de nuestra voluntad de querer tener en nosotros ese profetismo a través del Espíritu Santo, ser reyes y ser también, pues, profetas, llevar a cabo nosotros nuestra labor de rey sirviendo a los demás. modelando al rey que vino de allá arriba, desde los cielos, desde su gloria, a servir a los demás. En ese lavatorio de pies, en esa enseñanza, en esa instrucción que ha venido dejando, donde miles de millones han escuchado la palabra del Señor. Miles de millones a través de cuántos años, hermano? Muchísimos años. Y hoy hay unos sentimientos encontrados, porque por un lado es la visita de los reyes, de esos magos o de esos visitantes de oriente que llegan a ver al niño Jesús y llegan a avisarle allí a Herodes de manera, a lo mejor, pues, no intencional, pero sí con una idea de poder encontrar al niño y les deja sembrados a ellos la duda de que ese niño que va a ser rey les pueda perjudicar. Por un lado, hermano, está la idea de saber que todo rey, como eres tú, como soy yo, como todo bautizado, merece que hagamos nosotros y de plano nos conlleva a tener una relación con el Padre de darle gracias porque ha enviado a su hijo y ofrecerle nuestros dones que, pues, de alguna manera tenemos nosotros que encontrar y ofrecérselos a ese Dios maravilloso y ofrecérselos al niño también. Con todo ello, querido hermano, yo quiero expresarte, mostrarte y, ¿por qué no?, invitarte a que con todo aquello también ores por los niños que son asesinados. Esa inocencia de esos niños que antes de dos años tenían que ser asesinados es una angustia tremenda para las familias judías que cómo sufren y eso quiero que quede patente. El sufrimiento de esa familia judía que se presenta en esos días del decreto de los romanos fue una cosa terrible que tuvieron que vivir, una angustia de verdad insoportable. Saber que vienen los romanos a matar a tu hijo menor de dos años. Se encargaban del gozo de la sociedad en hacer sufrir. Jesús tiene un sufrimiento incruento, querido hermano, que nos iba a llevar a tarde que temprano a un odio contra ellos. Es por ello, querido hermano, que nuestros hermanos judíos buscaban en Jesús un salvador, una independencia ya de ese pueblo romano que los venía a someter, que los venía a tratar como si fueran prácticamente seres de trabajo únicamente, no a tenerles un aprecio. Todo imperio trata a sus trabajadores de manera con esclavitud. Y ahí nosotros tendríamos que ver si tú estás haciendo bien tu trabajo o si tienes de alguna manera que tener una responsabilidad de tener a trabajadores, no tratarlos con esa esclavitud malvada, sino ser humano, ser pertinente en la manera de tratar a tus trabajadores. ¿Cómo los vas a tratar? Y tú si eres trabajador, bueno, pues si alguna de las partes se da, pues sea un buen trabajador. Muéstrate como un buen trabajador. Y el imperialismo de aquel patrón que no se haga romano, no se haga egipcio, simple y sencillamente que se haga un buen empleado. Y hay muchos, muchos, muchos ejemplos, querido hermano. No quisiera ahondar, pero de verdad que hay muchos ejemplos de buenos trabajadores. Pero voy a lo siguiente. De buenos patrones también. Voy a lo siguiente. Debemos de orar hoy también por esos niños que aparecen en el Evangelio que fueron ejecutados a través de un decreto malvado. De alguien que tenía que impartir justicia, impartía una soberbia y una injusticia terrible que también mata a los niños hoy. La sociedad se ha vuelto loca. ¿Cómo puede ser matar a un niño y luchar porque una ballena no se muera? Por grande que fuera ese cetáceo, no tiene mayor valor que la vida de un humano. Ninguno de los dos se desea la muerte. Pero es absurdo que esas legislaciones puedan abogar pues por la muerte de una ballena o de alguna forma. Alguien tiene que luchar, claro. Pero el niño es más valioso y eso está permitido ahora en Estados Unidos también. Le puedes matar al niño a los ocho, nueve meses. Querido hermano, nosotros ponemos en manos de Dios nuestro criterio, nuestro país, nuestro gobierno. Que de alguna manera entiendas de manera reflexiva y que tú también entiendas que al momento de votar votas por alguien que lucha por la vida, no por la muerte. Sobre todo porque es incongruente. Por un lado te dices católico, pero por otro lado vas a cobrar una pensión o vas a hacerte de los beneficios de alguien que está trabajando con el sentido de matar incluso a los ancianos, de desconectarlos, de decir que bueno son partidarios de todos esos tipos de cosas que están fuera de lugar. Yo te invito querido hermano a que sea el partido que sea bueno pues tus reflexiones y busques el menos malo pues sobre todo porque tienes un principio moral de fe. Vamos a decirle al Señor que le amamos, vamos a decirle a Jesús que confiamos en Él en este domingo primero de la familia y que ofrecemos todo el año para darle servicio al Señor. Vamos a hacerlo querido hermano, vamos a acompañarle. Y decimos juntos querido hermano Señor Jesús en ti yo confío. Señor Jesús en ti yo confío. Señor Jesús en ti yo confío. Tú tienes aquí tus 15 segundos hermano para dar un agradecimiento un ofrecimiento por todo el año que viene. Adelante querido hermano. y con esta paz que nos permite la hora de la misericordia digamos también nosotros Padre yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Señor Jesucristo en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de todos nosotros ten misericordia de aquellos inocentes que han muerto en favor de la vida ten misericordia de aquellos Padre Eterno que son asesinados sin darse cuenta de lo que es el mundo ten misericordia Padre Eterno de aquellos que participan en todos estos actos y que su conversión conlleve a reparar muchas vidas más que pudieran estar en peligro te pedimos por los médicos los enfermeros los doctores los que financian todo este tipo de cosas para que les cambies el corazón los conviertas te rogamos por ellos Padre Eterno y te pedimos por los que mueren todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor pues que Dios te conceda Padre Eterno y el Padre Eterno te conceda la paz en tu corazón en la epifanía del Señor esta visita de los reyes al niño Jesús donde llevan sus regalos con eso quédate hermano te mando un abrazo muy fuerte y saludos a la plataforma Ordis de la Hora de la Misericordia ya en Facebook también Dios te bendiga hasta mañana ¡Gracias!